Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego que se llama Beacon of Neida Es un juego muy interesante porque tiene un pixelar que en el video se ve muy bonito, en el trailer se ve muy bonito Es un juego que aún no tiene fecha de lanzamiento pero es un videojuego latinoamericano Y latinoamericano por dos, porque es del estudio Ghost Creative Studio que es argentino y uruguayo ¿De qué se trata Beacon of Neida? Dice Con una revolución de robots fracasada los últimos humanos buscan una forma de sobrevivir Beacon of Neida es un juego de estrategia de desplazamiento lateral en el que tienes que sobrevivir a oleadas de enemigos Mientras creas y mejoras tu base, construye donde quieras, defiende lo que puedas Esta es la demo por supuesto, ya como les dije pues aún no hay una fecha de lanzamiento Pero lo que quiero que sepan es que el juego se ve muy bonito, se ve muy interesante, me llama mucho la atención Entonces aparte, la forma en que se da a entender el juego es como me hace pensar en un juego que ya antes he jugado Un juego que se llama This War of Mine, un juego donde tú precisamente ¿Qué hacías? Esto buscabas o buscas, que lo he jugado varias veces, el This War of Mine Tienes como una base de la que solo puedes salir en la noche y durante el día lo único que tú puedes hacer es recoger recursos Perdón, en la noche recoges recursos y en el día la defiendes Todo se trata de estrategia y más que defenderla también buscas que tus humanos sobrevivan De pronto acá no se maneja ese sistema de hambre y sed, motivación Pero sí veo que la importancia de que te vayas a explorar y recoger recursos mientras a la vez administras una torre Es lo que me atrae bastante Entonces por ejemplo si ven que hay esas tuerquitas que me van dando, las acumulo y eso me sirve para construir Aparte, esas cajitas, como pueden ver, las amarillas, las azules, son diferentes tipos de balas que puedo obtener Cada una tiene una función, creo que estas son las básicas, pero las azules creo que estunean por un tiempo al enemigo ¿Qué más puedo hacer por acá? Bueno, aquí necesito un núcleo, esto se le llama núcleos, núcleos azules Para activar ese paso Mira, allí a lo lejos, tras las dunas, nuestro objetivo, el faro de Neida Bicon significa faro Se ve mucho peor de lo que imaginamos, tomaría daño repararla por completo Aún tenemos una oportunidad, podemos activar las torres de soporte Esto debería darle suficiente potencia como para funcionar por un momento Deberíamos estar cerca de la torre de soporte oeste, avancemos Se supone que aquí hay una torre Y esto rojo que se ve acá son cables, cables de energía La energía es necesaria para que mis edificios funcionen, por lo menos los principales No está en su mejor momento, pero se puede reparar Busquemos los repuestos, no olvides de revisar el subsuelo, hay que repararla antes de que sea demasiado tarde Bueno Esto es un núcleo rojo Máximo yo puedo guardar 4 núcleos en mi maleta Lamentablemente mi cara está tapando en este momento la maleta del juego Echemos un vistazo Estas máquinas gigantes son forjas de núcleos Podemos crear núcleos rojos y azules con ellas Podemos usar los núcleos rojos para construir torres de defensa Pero necesitan conectarse a la red de energía Ahí es donde entran los núcleos azules Con ellos podemos construir torres de energía para extender la red de energía Y aquí tenemos el núcleo de fusión capaz de generar grandes cantidades de energía Tienes que protegerlo a toda costa Comencemos a trabajar, ponlo en marcha No, pero esperen No, 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 no No, 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 no Esta máquina crea celdas de energía como las que utiliza tu rifle Ah, ok, aquí creo balas Quiero saber si ya puedo construir torres Ah, sí, miren que sí Yo puedo construir torres Barricadas y torres Las torres de defensa se crean Esperen, ¿por qué no me la dejo crear? Hay un problema Hay un pequeño como buque en el juego Que a veces tú quieres construir y no te deja Esperen, a ver No, esperen Es construir una torre ¿Pero por qué no me deja? Tengo los elementos, ¿no? ¿Por qué no me dejaría? Si necesitamos crear una energía Tampoco me deja Debe ser porque todavía no está dentro de los objetivos de la historia Entonces sí, hagámosle lo que nos pide acá A ver qué pasa Ahí se activó el núcleo, ¿cierto? Listo A pesar del tiempo, parecen buenas condiciones Buena noticia La energía liberada La energía liberada reveló nuestra posición Detectó señales de enemigos provenientes de la izquierda Rápido Toma esos núcleos que están en el piso Y construyamos defensas antes de que construyan el núcleo de fusión Sí Ok Pero las defensas serían las torres A ver ¡Ay! ¿Qué hice? ¡No! La embarré Como pueden ver abajo hay un minimapa Y el minimapa me dice O me indica Necesitamos una torre defensa Recoge materiales para construir No olvides colocar la torre defensa dentro de la red eléctrica Sí, ya lo sé Por último Coloca una barricada a la izquierda de la torre Para defenderla La barricada no requiere energía para funcionar Entonces como pueden ver Ahora los cables se ven azules Significa que ahí ya hay energía Hasta el punto donde este finaliza el cable Es que hay energía Y hasta ahí es donde yo puedo construir Para yo seguir construyendo más allá Tengo que construir una torre de energía Listo Vamos a crear entonces Torre Ahora sí yo creo que podemos construir torre De estas Son de defensa Ahí va una Aquí va otra Tiene que mantener cierta distancia Creo que eso es de pronto lo único que no me gusta Porque eso implica que si yo quiero hacer una barricada Pues ¿Por qué no me dejas de la barricada? Ah, porque también estaba muy cerca ¿O qué? Se supone que ya esas torres solitas Pueden acabar con ese Con los robots que vienen en camino ¿No? Obviamente yo puedo ayudar para evitar que ellos destruyan muy rápido la barricada Mientras tanto exploremos por acá Esto es un diario Habla de reparar la antena No, suba ¿Esto qué es? ¿Bombas? Sí Ahora podemos crear bombas O granadas Otro núcleo rojo Podemos construir otra torre de defensa Esto es núcleos Ah, verdad que se lo puedo guardar Cuatro Estos son de armas Eldas de energía térmica Aquí hay algo que podemos reparar Creo que nos podemos ayudar en esto para destruir los monstruos, ¿cierto? Sí Pero creo que tenemos que cargarlas con Más malas noticias Si acercan enemigos por la derecha rápido Construyamos defensas del otro lado Sí, pero déjenme Pues para al menos terminar esto Como que esta arma es más poderosita, ¿no? Como que Tú puedes disparar desde acá Por ejemplo, usando la celda de energía que quieras Y eliges como el objetivo, ¿no? Entonces me puedo ir, por ejemplo, hacia la derecha Dispararles a Los que vienen en camino, ¿cierto? Uy, pero están lejos Ahí destruí varios, pero Ni idea si Bueno, bajemos a ver si podemos alcanzar a construir Ay, no, esperen La torre que necesitamos Rápido, rápido, rápido A ver Baje, baje Baje Completo Rápido Entonces vamos a construir aquí Buen madre Aquí si no alcanza la torre A agarrar Tocaría meterla aquí Para que alcance a agarrar Sí, en el último punto donde está la La de esta vainuela Alcanza a llegar Pero el resto no Ahí nos tocaría construir una Una red eléctrica, ¿no? Listo Veamos Cómo hacemos Cómo hacemos la red eléctrica Aquí Para aprovechar el alcance, ¿no? Y hagamos entonces La otra torre acá Pienso yo ¿Qué tan cerca la puedo colocar de aquí? ¿Puedo hacer otra? Ah, no Porque no tengo cómo Vamos Entonces una barricada Listo Creo que así Por el momento Podría ser una buena idea Voy a mantener esto así Listo Ahora vamos por los otros núcleos Que me quedaron por allá arriba Este azul Creo que abajo necesitan uno azul Y uno rojo Si no estoy mal Otro azul y otro rojo Entonces voy a crear Uno azul Y uno rojo Con esos dos Me voy para abajo de nuevo Y recojo lo que Que no quiero que haga más Bueno, ya que Vámonos para el Para la torrecita abajo Ah, miren Y acá hay más núcleos también Ah, miren Y acá hay más Cositos para reparar Tuerquitas para reparar Dice Estos serán los últimos por ahora Debemos prepararnos para ataques cada vez más peores La mejor forma La mejor forma de optimizar los tiempos Delegar las tareas pesadas Utiliza los núcleos verdes Para crear torres de drones Las torres de drones Tienen tres modos Recolectar Construir Defender Cambia tus modos De las estaciones de drones A tu conveniencia Recolectar Construir Defender Si los pongo a recolectar Me ayudarían bastante ¿Cierto? Pero entonces ya ahorita Ya ahorita construyo una de De drones Listo Con esto ya activamos esto Con generador eléctrico Los cables suben hasta la superficie Y si lo activamos Tenemos más energía para la red Nuestras estructuras funcionarán mejor Si el indicador de energía Se mantiene en la franja verde Eh Ok Ah, necesito otro azul Aquí O sea, tres azules En bordar Eran necesarios acá Bueno, no importa Eh Veamos Uno verde Que recojamos uno verde acá Uy Ya me destruyeron la Ah no Estaba medio 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 Si eso fue con esta ¿Cómo será con la otra? ¿Mmm? Esperen que aquí está el azulito ¿Verdad que construimos lo de los drones? A ver qué ¿Me alcanzaron a destruir la torre? No No, pero sí Sí Me la pusieron como Me la pusieron a pensar ¿Qué hacemos? ¿Construimos la torre de drones? A ver A ver Usamos una para este lado Y estos son recolectores Son recolectores Pues que vayan y recolecten ¿No? Pero Lo están haciendo como mucho Creo yo Ah Y volvió a hacer otro Bueno, no importa Vamos para abajo Que al igual necesitamos Lo que buscamos Está abajo Vamos Y después vamos a la otra A la otra Esta que vimos La otra Como ascensor A ver ¿Qué nos dan? ¿Qué nos dieron? ¿Algún bicho se levantó o qué? ¿Por qué suena así? Encontré los planos De un prototipo Que nos podrá servir ¿O tendremos energía De las ondas de radio Del foro Con estas antenas Nueva mejora disponible En las torres de energía ¿Y eso es bueno O eso es malo? O sea Entre mejor la energía Mejor la disposición Para manejar Pues como lo que Los ¿Cómo se dice? Como la disponibilidad De torres y eso O sea Si yo mejoro La Esta electricidad Mejora A ver Veamos Esperen ¿Cómo es la cosa? Mejoremos La torre de electricidad Ahí ya la mejoramos Incrementa la energía En uno Dice Bueno Eso es bueno Saberlo ¿No? Pienso yo Ahora aprovechemos Que esta torre Se Ah bueno Venga Mejoremos esta torre También ¿No? Mire hay mejoras Para 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 tener Para Colocarle Algunas Algunas Se tienen Con la mejora roja Pero No Solo está Disponible Es esto Asumo que para Bueno Vienen enemigos Pero mientras tanto Yo voy a aprovechar Me voy a meter A este ascensor Que no había podido Entrar Inicialmente Cojamos material Podemos correr Dice Barras de impulso Te harán mayor velocidad Mientras tengas carga Se recarga por tiempo Si está dentro De la red de energía Listo O sea que ahora Tengo botas Que me ayudan a correr Solo si estoy dentro De la red de energía Listo Bien Encontré un elemento Aquí Balitas Esto Otro Como que otra mejora Alerta Detecto señales De enemigos Están preparando Un ataque Si Bueno Pues Pero porque no me sale La de disparar Porque no me sale La El arma Se supone que Ah Porque tenía Ay Fue pucha A ti Fue la granada Ya Todavía falta este Pero este si lo puedo matar Con este Que es Hay más abundancia De ese tipo de balas Listo Recojamos esto Y esto que Nos lleva A otro lado Bajemos Porque nos deja bajar Tan raro ese sensor Es para bajar O para subir O que Pero miren Le hago arriba Abajo Tan raro O sea Solo fue para desbloquear eso Y no dejarme bajar No tiene sentido Vamos a mirar por acá Que hay para recoger Antes de Y aquí también hay algo Pero No Se desbloquea Es al otro lado Se desbloquea Es como al otro lado A ver O si disparo No Si se desbloquea Al otro lado Pero me parece raro Lo de ese ascensor Extraño Pero bueno Ya exploramos Este ascensor Sigamos Voy a construirme Al otro lado Otra torre de drones Pienso yo Pienso yo O mejorarlas Ahora si Ahora si le puedo Colocar las mejoras Que están aquí Ahí está Vainola Asumo que acá Torre Leo Va a hacer su Respectiva Actualización Porque no todas Tienen las mismas Actualizaciones Activadas Por decirlo así Solo se le activan Según No sé Según cuántos Bichos Ataque Ah no Es que una de las Actualizaciones Es usando una mejora Roja A ver Ah efectivamente Uy Hay que usar Varios mejoras Rojas Para eso Que hacemos Hacia donde más Vamos Hacia allá A ver Que podemos recoger De aquí venimos Ah miren Acá hay más elementos Para reparar Vamos Recoge lo suficientes Amigo Sigamos Los drones Podrían excavar Muchos materiales Útiles De aquí Este sitio Está repleto De robots Averiados Y sepultados Por el tiempo Pero debemos Tener cuidado Cuando extendamos La red eléctrica Algunos de estos robots Simplemente están Descargados Es importante Saber eso Más materiales El juego Es de estrategia Pero está muy bonito O sea Tiene muchos elementos Muy bonitos De supervivencia También Y como les decía Me hace acordar De un poquito De This War of Mine Por muchos factores Este sensor Necesita conectarse A la red de energía Ok Comprensible O sea Que la tengo Que extender Hasta allá Si es lo que Me están dando Entender La debo extender Hasta ese punto Y eso me ayudará Pues sería interesante Si la extiendo Hasta allá Pero no sé Qué tan positivo Sea Uy Qué cantidad De materiales Excelente No se puede Ir más Hacia allá Bueno Esto Vamos a hacer Algunas Mejoras De nuestras Armas Para dejarlas Como preparadas En caso De un ataque Inminente Como el que Ya se viene Y así También Como que Dejamos Uy Ya empezaron A salir Ven Y así También Dejamos Listo Todo Para hacer Unas Buenas Mejoremos Mejoremos Esta Que es La principal Eso Mejoremos El alcance Mejoremos Todo Y vamos A hacer Otras Dos Vamos Cuatro Una vez Eso Mándelas Todas La idea Es que Hacer De esta De esta Arma Pues la Mejor Entre comillas No Creo que Ahora si Ya tiene Todas las Mejoras Posibles Vamos A aprovechar Y recogemos También Esto Por supuesto Que Si Con Esto Que Hacemos Mejoramos Esto También Se Dice Crea Una Llamas Más Potentes Y Perder Preso Permitir Trabajos Más Rápidos Preparación Ataques Para los De año Y esta Para Mejorar Para Recolectar Mejora La Recolección Ahí Le Coloque Casi Todas Las Mejoras Posibles Y esto Se puede Mejorar Más O No Todavía No Me Salen Más Mejor Me Voy A Llevar Un Núcleo Rojo Lo Reemplazo Por Eso Así Por Acá Había Bueno También Podría Construir Una Torre Extender La Red Pero Necesito Materiales Entonces Aquí Hay Materiales La Única Sería Extender Más La Red Y Acá O Las Tenemos Al Otro Lado Lo Que Es Que Si Las Tenemos Nos Metemos Más En Problemas A A Ver Aunque Tengo Claro Que Los Drones Van A Recolectar Hacia Donde Están Recursos Pero Solo Si La Red Eléctrica Llega Hasta Allá Que Es Lo Que Tengo Entendido Entonces Podríamos Extender La Red Eléctrica Aquí Yo Creo Que Si Sería Buena Idea Así Miren Aquí Muestra Hasta Donde Puedo Conectar Ay Preciso No Cuando Llega Un Ataque Ay Como Que La La Embarré Esto No Alcanzo A Conectarse Ay No No Me Toca Reciclar La Torre Ay Que Pendejo No Me Quedo Lo Suficientemente Pegada Ah Pero Al menos Recupero El Material Ahora Si Creo Que Aquí Si Ya Queda Pegada Ay No Ya Empezaron A atacar Estos Bichos No No Me Estudieron La Torre Y Ahí Si Perdi El Material Desgraciado No 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 La Que Me Hacen Una Esperanza Más Una Esperanza Más Sé Que Podemos Si Tenemos La Red Eléctrica Nos Va A Ayudar Mucho A Que Los Bichos Ay Construye La Torre Porque A veces Se Queda Como Que No Tengo Que Tenerlo Primero Un Buen Rato Para Que Listo Bien Ahora Mejora Y una Vez Le Colocamos Una Mejora Y Construimos A su Lado Pues La Barricada Cierto Claro Bien Y De ahí Pues Las Torres The Power La Torre Of Power Ah Pero Entonces De nada Sirven Las torres Que Están Más Atrás O Si Entonces La Mejora Definitiva De Heredarsela Es A Estas Torres No A Las Que Están Más Allá Porque No Tendría Sentido Pienso Yo Bueno Y la Y la Basura Y Todo Eso Se Puede Recoger Acá O No Bueno Queremos Otro Núcleo Para Hacer Otra Otra Torre Energía Irnos Acercando Al Otro Lado No Quiero Otra Y una Vemos Haciendo Camino Camino Largo Esa Vaina Que Me Parece Mejor Así Bueno Entonces Aquí Otra Otra Torre ¿No? La Hay Diense Que De Aquí ¿No? Pero Antes De Eso Construyamos Esta Magnola Lo que Me parece Más útil En este Momento Y aparte De eso La Barricada Por supuesto Que Si El cual No puedo Hacer Porque No Tengo La Cantidad De Recursos O sea Que Que Embarré La Embarre Otra Vez Donde Hay Materiales Bueno Se Activa Otra Torre No Esta Torre Estaba Activa Pero Necesito Materiales Aquí Aquí Ahí Dos No Pero Para Una Torre En Una Barricada Necesito Ah Miren El Bicho Ya va Empezar A recoger Material Que No se Como Después Llega A mis Manos Pero El Recoge Material Y Ahora Ah Pero Miren Aquí Yo mismo Puedo Enfrentarme A los Bichos Claro Yo Extiendo La Red Eléctrica Y Eso Hace Que Ellos Se Activen Ah Bueno Y Se Dejan Materiales Entonces Me Sirve Ay Que Me Casca Un Latigazo Pero Entonces Si debería Mejorar Las Torres Que Están Más Para Este Lado Porque Al Fin El Cabo Son Las Que Requieren La Mejora Definitiva Bueno Mientras Santo Necesito Poner La Barricada Porque Que Más Entonces Un Barricada Lo Que Mola Aquí Ay Trabaje A veces No Entiendo Por Que Yo Inicio El Este Y Se Queda Ahí Entiendo Porque La Red El El Me Parece Como Si Estuviera En Mal Estado Me Parecía En Rojo Pero No Entiendo Tengo Muchos Elementos Ahí O Que Muchos Elementos Conectados Será Que Entre Más Elementos Tenga Conectados Más Se Dificulta O Algo Así Se Menos Eficientes O Algo Así Vamos a Este Ascensor Que Es El Otro Que No Podíamos Hacer A Ver Que Hay Acá Esto Es Otras Botas O Es Diferente Botas De Impulso Te Harán Más Llobre Los Elementos Tengas Tengan Carga Se Recargan Por Tiempo Si Están Dentro De La Red De Energía Son Muy Similares A Las Otras Con La Diferencia Que Aquí Esto Se Activa Es Con Esto Y A Ver Aquí Que Hay Antes De Meterme Por Ahí De Pronto Que Lo Pierda Esto Se Activa Con Una Roja Pero Allá Creo Que Necesitan Una Roja O No A Ver Que Paso Se Activo Esto Algún Bicho Ay Si Ay No No Espera No No Ah Pero Si Puedo esquivarlos Corriendo Encontré Los planos De un Prototipo Que Nos Podrá Servir Añade Partículas Radiactivas Al rayo Principal Al cual Rayo No Mejor Disponible Las Torres De Defensa Chévere Energía Radiativa Creo Que Se Hace Daño Por Segundo No Porque No Dispara Ah Si Me Acabaron Las Balas No Puede Ser O sea Que Si Solo Uso Estas Estoneadoras Así Si Hacen Daño Solo Que Demoran Un Poquito Más Y Esos Que Están Haciendo Dañando La Máquina Se Quedan Atrapados Allá Ya 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 Me empezaron A atacar Pero Bueno Mientras Voy a Desbloquear Esto Teniendo La Esperanza De Que Encuentre Algo Valioso No No Puede Ser Y Preciso Este Bicho Gigante Son Muy Fastidiosos Y Creo Que Me Va Gastar Todas Las Balas Con Él Donde No Encuentre Balas Nanay Encontré Más Balas Que Hago ¿Qué hago? Este es un ascensor especial Estos son repuestos para la torre Tenemos que arrastrarlos hasta la torre Para comenzar a repararla Por suerte están sobre la plataforma levitadora Si le damos energía podremos moverlo Ay Dios Pero Pero no tengo balas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya Tenemos energía A ver Atácame Perro Atácame Adiós Mundo Creo Y esto lo abro con Ahora ya puedo salir al otro lado Y recoger Esta energía Y Ahora nos subimos No me jodas Amigo No me jodas Si me lo llevo Me atacará ya No Tenemos que Atraerlo acá No Y se suba conmigo Adiós Adiós Perro Y yo Adiós Vámonos para arriba Eso Y esta mejora la debemos que Mover Hacia Uy Esperen Me dañaron la torre Ah no Me asusté Y esto lo muevo Hacia Hacia la torre Ya entiendo Ah y la maquinita Me ayuda a arrastrar Los recursos Claro Ahora si me deja más velocidad Que chévere No sabía que Ese Ese bicho me ayudaría En ese sentido Bueno Me queda muy claro Que esa mejora Es muy muy útil Que es para la torre principal Tengo entendido O sea Esta torre Estoy en lo correcto Quiero ver las Uy Que cantidad de mejoras Y recursos Que hay aquí Hay muchos recursos ¿Esto también se puede mejorar? Sí Se puede mejorar La resistencia ¿Y qué más? Ah ya le hice Varias mejoras No sabía que eso Se podía hacer Y a estas Ya le puedo mejorar Ah mire El ataque tal Radiativo ¿Y qué más le puedo hacer? Nada más Para esto Ah pero para esto Si necesito Mejoras rojas Ya a ver Así con la mejora roja Claro que sí Miren Esto porque me sale Como si todavía Tuviera que repararlo Aquí me sale El icono de reparación Entonces ahora me sale El icono de reparación Ahí como que se buggeó Voy a crear Otra azul Y una roja Ya que la idea Es como avanzar Listo Vamos a avanzar Un ataque O por supuesto Que sí Inminente Inminente Pero la idea Es construir Una torre Que se expanda Un poquito Más allá ¿No? Aunque podemos Mejorar Al menos La barricada Ya no podemos Mejorarla más Ah pero si no Tengo recursos ¿Cómo voy a hacer? No Necesito recoger Recursos para Construir la torre Y construir la barricada Y construir Lo demás O si no Quedan las mismas Ahí se levantó Un bicho Si vieron Ay hijo de madre Y tampoco Tengo balas Las balas También se crean Con material Que pensaron Que me podían Pegar Ah miren Acá hay otra Mejora Acá hay un Ay miren Esto se puede Encender Con el azulito Pronto allá abajo Encontremos Cosas Ah pero Y sin balas No Que riesgo Ah miren Material 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 Uy que cantidad Uy que cantidad Excelente Excelente Buenas fuentes Buenas fuentes De material Y arriesgo Bajemos a ver Que hay Por favor A favor Balas Si no Graves Esto que es Bienvenido 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 a Neida Travel Mejor sitio De turismo Remoto Eso me Acordó Esa película De Arnold Schwarzenegger Esto De que uno Dice Elija el modelo De su preferencia Y tome asiento Se acuerdan Que en esa película Él también elegía Como A qué planeta Iba a ir Y la modelo La muchacha De su preferencia Algo así Lamentamos Informarle Que por fallo Es el faro De Neida A los siguientes Planetas Están Bueno Hay un Nombrar Unos Planetas Miren Balas 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 De energía Nuclear Hacen daño Por segundo Y esto Qué Más balas De energía Nuclear Esto Para que Es Un Es como Un Habitaco Ahora Sí Hay bichos ¿Van a atacar o qué? Ya Encontré los planos De un prototipo Que nos podría servir Controlaremos más drones Desde la misma estación Si replicamos Estos circuitos Ah Listo Ahora va a poder Tener más drones Interesante mejora Ahora sí Vamos a mejorarla A agregar más torres De energía Esta torre Va aquí Y pues vamos a colocar Una nueva Arricada Aquí por supuesto Y una nueva Torre Para defenderla Por supuesto Que sí Puedo poner Varias mejoras Pero Me preocupa Que muchas Son con El Con el núcleo Con núcleo ¿Será que alcanzo a hacer Uy Claro Miren Alcanzo A hacerme La otra torre Aquí Ah Pero no podría hacer Una defensa No, no Tengo sí o sí Que ir hasta la base Recoger Un núcleo Rojo Y bajo ese núcleo Hacer Hacer ahí sí La torre La otra torre Uy Uno azulito Y hagamos Y hagamos Uno rojito Hagamos Uno rojito No Este rojo Esa vaina Eso es lo que quiero Hasta que sí Venga Hacemos la mejora De los drones Me gustaría Para tener Dos drones Ah Pero tengo que Construirla Vea Pues Bueno No importa Hagamos la mejora De los drones Y ahora dice Que Facilita La extracción De recursos Valiosos Solo voy a hacer Esa mejora Porque pues No veo necesaria La azotalla Que no lo tengo Entrenado Para la batalla Bueno Sigamos Ah claro Más rápido Si ahora son dos Ah miren Y aquí hay recursos Recojámoslos Listo ¿Cómo le va A esta torre? Uy Que bien Muy efectiva No gastemos Tanta bala Porque uno no sabe ¿No? Bien Recojamos material Que eso es lo que necesitamos Y ahora sí A construir Nuestra última Torre de energía De esta zona Que yo creo Que es la Que más necesitábamos Para poder Hacer la última Conexión Llámoslo así Esa vaina Miren Hasta la plataforma Se activó Y ya Bajo ese Aspecto Porque acá ya no hay más Cierto Ya aquí no hay nada más Que hacer Ni que recoger Entonces Pues hacemos Lo que debemos hacer Y es colocar Las respectivas Torres de defensa La respectiva Torre de defensa Con las respectivas Mejoras que debería Tener al menos Básicas Y aparte Construir una Barricada Que iría Aquí Oh esperen Arrastro esto Venga lo arrastramos Arrastremos esto Hacia allá Listo Ahora sí La barricada Y ya con barricada Montada Eso bichitos Ayuda Arrastra esa miércoles Eso Vamos a hacerle Mejoras A la barricada Esa va Mejoras A la torre Claro que sí También Mejoras Esta torre No puede ¿Por qué? Ah Porque necesita Cuatro Venga vamos Empujemos esto Uh Así súper rápido Jaja Súper fácil De arrastrar Esto así Mucho más fácil Se supone Que esto es para Hacer la mejora De la torre ¿No? Con esto Se mejora La torre Los bichitos Todos laboriosos Ayudándole a uno Ya vuelvan a trabajar Ya Yo solo necesito Dejar esto En donde A ver Ellos mismos Los llevan Y lo dejan Ay no Me dejaron ahora Haciéndole aquí A mi el trabajo Pesado No esperaba yo Estar así Quedar así Engañado Ah no puedo subirlo ¿Por qué no puedo subirlo? ¿Por qué está la otra? O sea este no lo puedo mover De aquí Ni para allá Ni para allá O sea que si yo quiero Mejorar esta torre Ah pero si me la permite Mejorar Pero necesito Diez cosas Diez vainolos Ay jupucha ¿Qué estoy haciendo? Vamos a llevarnos Uno de estos Y uno de estos Pucha casi que hay Reguero de estas cosas Listo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno material Si es lo que hay Acá Vamos a construir Otra torre Este ya lo visitamos ¿No? De ahí veníamos Incluso Aquí Así Listo Bien chino Bien Ahora Va Barricada No metí más torre Y barricada Y barricada ¿No? Ah pero la barricada Necesita Venga que aquí hay material Listo Listo Necesita Material 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 es lo que hay Perrillo Pero obviamente Pero obviamente Vamos a aprovechar Y construir otra torre Pero no sin Yo contar con el material Que necesito Por supuesto Entonces va Consigamos más material Uy acá si Necesitamos llegar hasta allá Con material Pero entonces Si voy a necesitar Como más Más cantidad Ok Ahora si Ah no Y aparte Necesito un azul Una roja Perdón Si una roja ¿Cómo hago la torre? Esa vaina Vamos a ver Vamos a ver Y aquí Construyo La torre Ya entendí Las torres Consumen energía Y por eso Es que Empieza A ponerse Eficiente La energía De las torres Por el consumo Que tienen Las torres De defensa Etc Bueno voy a Colocarle Toda más La mejora Para que eso Mejore un poquito El rendimiento De energía Pero quiero ver Aquí donde se levantan Los bichos Hacia allá O que Me falta Una torrecita Nomás Y ya llego A donde debería llegar Quiero ver Aquí donde se levantan Los bichos Ah si se levantan Es después Del límite De la zona Eléctrica Mientras Voy por Otra Esta Otro núcleo Azul Voy y recojo Esta material Que incluso Hay por acá Tirado Listo Perfecto Creo Un núcleo Azul Tengo que construir También uno rojo Por supuesto Listo Lo tenemos Ahora La cuestión Es el bendito Material Realmente Lo que más Me preocupa El material Si creo Ahorita La torre Ahí me quedo Sin Y espero Si me sacaron Las balas Ah no ¿Cuánto necesito La torre Tres Me da Me da Me da Para alcanzar A esto Yo creo que si Al menos Construí la torre De disparos Si alcanza A llegar Hasta allá Si Y ahora La torre De disparos Me alcanza No necesito Uno más A ver Veamos si Por acá Material tirado Que yo pueda recoger No Ah ya Ya mis bichitos Ya recogieron Pero si Lo voy a hacer Cerca de la torre Para que tan lejos Esa vaina Y ahora Le voy a colocar Una barricada Por supuesto Que si Listo Y esto Le puedo hacer Mejoras Claro que si Pero Me espejo Esta material Voy a ir por dos Núcleos Uno rojo Y uno azul Porque de pronto Lo necesite Para ese Último lugar Al que voy a bajar Ay pero Necesito material Para construir Uno azul Necesito cuatro Materiales Bueno y si Creo un Una torre De drones No pero esperen Vamos primero Vamos primero Creemos celeste azul Y para el rojo Y para el rojo Necesitamos Dos Tres Vámonos Solo con el azul Que es como De las más Utilizadas Mejoremos Mejoremos mejor La barricada Ahí empezaron a llegar Vamos vamos Último lugar Patrullando Patrullando los pasillos Uno Entró a la habitación Me escondí Bajo el escritorio Contenido de la respiración No sé cuánto tiempo Por eso Voy a vivir acá Día cuatro Registré cada rincón De la oficina Encontré una caja de herramientas Con la que reforzó una puerta Aunque da otra Pero me siento un poco más protegido Ahora Día siete Se acabó el agua Usé el alambre Para recolectar Condensación De los ductos De aire acondicionado Recuerdo haber visto esto En un documental Es horrible Pero es agua Día dieciocho Está observando Las patrullas Parecen más torpes Que al principio Apunté sus movimientos En mi libreta Estoy seguro De que algo le sucede Tardan en reaccionar Y sus movimientos Perdieron fluidez Estoy planificando mi escape Pero tengo que ser cuidadoso No sé cómo estarán Las cosas de arriba Día Pero ¿Por qué el día die Ah no es dieciocho Día diez Día once Hoy fue igual que ayer Sigo observando y anotando No puedo cometer errores Me mantengo ocupado Planificando cada detalle Pero no puedo parar De pensar que están fingiendo Su torpeza es un selluelo Para que me confíe Y salga de mi escondite La tensión es insoportable Día trece Hoy es el día Esperaré El momento perfecto Saldré por el ascensor Durante un breve lapso De la vigilancia No sé qué me espera Pero juro que nunca más Dependerá de una máquina Y ya Eso es lo que cuenta Ese Este ascensor Lleva un área restringida Necesitamos el código de acceso No me deja ni siquiera Pasar al otro lado Ah sí Publicidad de turismo remoto Visite Neida Travele Mejor sitio Ah pero ese ya lo fuimos A visitar ¿No? Bueno pues encendamos Esta vaina ¿Será que por eso Que en la anterior No podíamos visitarla? ¿Hay bichos o qué? Ah sí miren ¿Se acuerdan que la otra zona No la podíamos explorar Y no nos dejaron explorarla A ver si es que por ser La demo no No está habilitada No es como una zona Que en verdad El juego nos quiera Mostrar por el momento O a menos que realmente Se complete Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué nos dio? ¿Nada? No nos dio nada Material eso sí Pero ya La completé Y no nos dio nada Yo creo que es una zona Que se está planteando Para Ahora sí ¿Por qué me dejó bajar Y en el otro lado ¿Se acuerdan que la otra sí No me dejó bajar? Que es caro Uy materiales por doquier Qué delicia A mí me parece Más valiosos Los azules Por supuesto que sí ¿Y el rojo? No Espere Así es Los verdes Para que Yo los conozco Y esos son Wow Una computadora Antigua No sé Esto me da miedo Lo que puede pasar A partir de este momento Más robots Uy Allá hay otra plataforma Bueno El truco Está en tener paciencia Creo yo Ay ¿Me puede destruir la máquina? No No sean tan abejas Ay Yo creo que la máquina Tenía alguna función Y estos man No me la van a dejar cumplir Ah Me la pagaron Los desgraciados Todo bien Eso Yo creo que era Para hacer funcionar Esta miércoles ¿Cierto? Ay Claro Ese es el otro material Que necesitábamos ¿Cierto? Pero ¿Para qué servirá eso? ¿Se trago ahí? ¿Por qué? ¿Esto con qué conecta ¿O qué? Pero eso significa Que si puedo bajar Entonces puedo Puedo traer otra mejora roja Y voy y mato esos bichos Consigo balas Y mato esos bichos Hagamos eso Porque me causa curiosidad Lo que pueda hacer Esa computadora de abajo Siento que vale la pena Que vayamos hasta allá A ver qué pasa Vamos amigos Oiga por qué Mis drones no vienen Ah porque ellos Solo ayudan al otro lado No al lado derecho No al lado izquierdo Me va a tocar hacer Una máquina de drones Entonces para este lado También porque La verdad es que La voy a hacer Hagámosla ¿Por qué no me cabe? ¿Por qué no me la dejan construir? Ah Porque necesito Una mejora verde Y creo que esta vez Si están atacando Horrible mi maquinita Pues lo percibo Vamos a ver Amén ¿Por qué no me cabe? 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 Ah ¡No me cabe! Si estamos acá de la cosa los quiero para recolectar venga me ayuda no me quiso venir a ayudar no pues qué chévere apliquemos la mejora bueno en fin tenemos tres mejoras para esa torre como yo lo veo y ahora vamos a vamos por una mejora roja para la de abajo bueno núcleo rojo yo le digo es que mejoras y balas por supuesto eso eso allá tiene el tener todo lleno listo vámonos vamos porque hay que confiar pero entonces necesito verificar que la torre esté en buen estado la torre que está allá y fue pucha siempre siempre ahora dónde está la plataforma era ésta tienes éste se encuentra en un área restringida presente su credencial credenciales inválidas guardia lo escoltará pacíficamente está la salida guardia por favor pero esperen esto es nuevo esperen esto esto no estaba aquí esto es otra cosa a ver primero yo tenía que desbloquear era ésta cosa no ésta amiga computadora listo hoy clase activan de nuevo los bichos vuelven a atacar o qué mejor que se mueran estos porque estos son los que yo siento que hacen más daño no no pero siempre me la destruyen no no nada o sea por más que yo entonces intente siempre van a salir esos bichos o sea si yo la intento arreglar siempre van a salir esos bichos no tiene sentido no yo me va no me puedo conseguir dos mejoras rojas a ver miremos a ver si esto de pronto ayuda en algo si me dieron fue más balas esto qué un antiguo tren listo está re loco que es todo esto miren acá hay material y acá hay un ascensor también mejora roja me la llevo que se mola es la última oportunidad para usarla tengo granadas tengo granadas si las uso la cosa podría cambiar qué hacemos a ver vayamos a ver vamos a intentarlo one more time hay copucha no me la van otra vez a destruir ay no ay por qué no tiene sentido que lo pongan uno a sufrir así lo intento y lo intento y no no me lo permite voy a subir el ascensor yo creo que para eso tendríamos que tener algún tipo de armada especial o algo así estoy pensando porque no sé no se me ocurrió nada más pero porque acá yo no puedo subir este vaino no funciona no subo ni bajo miren a este si le hago arriba abajo y no me permite por más que le hago no es muy extraño oiga y abajo ah no abajo no se puede construir eso no era necesario qué destruir al bicho ay yo qué culpa pues se atravesó no sé qué hacer no 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 tengo una idea para detener esto que me pueda como ayudar a que estos bichos no me ataquen tan fácil y algo los bloquee o algo así no no se me ocurre alguna idea y yo pensé que con las granadas podría pero veo que no y yo creo que esa computadora es clave ahí en algo pero no por más que intento no no me funciona se supone que yo aquí ya esto lo visité ¿no? o no espere esto ya lo visité ¿cierto? había algo ¿cierto? así de por aquí ya pasé ya lo único que nos queda es mejorar como estas torres al máximo con solo mejorar rojas ¿no? pienso que sí que no sé qué más se podría hacer entonces vamos a construir mejoras rojas y ahora no me dejan construirlas no y ahora no me dejan no me dejan hacer las mejoras eso ya voy a hacer mejora para la torre de acá que es esta ¿cierto? no me dejan o sí no, sí y ya esas son las mejoras que le puedo aplicar y a la otra y vamos a ir a la otra del otro extremo y ya con eso dejaríamos todo al pelo qué cantidad de destrucción que hay acá pero eso es bueno miren ha aguantado ha aguantado esta torre a lo que da y solo esa torrecita esta torre ya tiene todas las mejoras posibles y esta le falta esta y le falta esta bueno listo bueno será que si le pido a los drones que estén se activen en modo de construcción me ayudarán aquí con esta vainola con esto la vaina de las mejoras los robots de la zona comienzan a activarse solo están descoordinados pero son muchos prepárate para recibir yo no sé qué me va a colocar esto en la plataforma el bichito pero yo no quiero eso mijo me quieres que me ayude aquí a construir esto uy esto es re lento de verdad ninguno me ayuda a construir no qué vaina tan lenta y el problema es que no tengo una visual de lo que está pasando allá o sea no sé qué está pasando allá pero confiando en que mis torres son de lo mejor pero uy no la lentitud de esta modificación es ultra tremenda ni siquiera hemos llegado a la mitad bueno ahora sí ya estamos llegando a la mitad ay por fin me vienen a ayudar mijitos milagro eso era lo que evitaba que me vinieran era ayudar claro así sí se acelera la construcción miren qué diferencia se logró se logró se logró yo estoy estoy viendo que me va a tocar crear es como otros drones más unos que me ayuden a pelear y otros que me ayuden a construir y otros que me ayuden listo ya el primer como mejora activada vamos a configurarlos todos a ese modo y mejor me voy a hacer otra máquina de drones y así puedo construir ahorita en paz ah pero esperen entonces tengo que mejorar ponerle las mejoras respectivas a la otra alerta intercepta una señal proviente el favor está reactivando un gran número de robots parece que los están controlando ataque inminente asegura la base llegarán pronto listo y a estos les voy a hacer mejoras en cuanto a que se supone que pueden reparar mucho más rápido todo ayudarme a reparar y a construir más rápido varias cosas listo vamos a ver aquí puedo construir la segundo nivel de la torre a ver si vienen y me ayudan otra vez los robots de la zona comienzan a activarse solo están descoordinados pero son muchos prepárate para recibir ataques pequeños pero constantes ya estaba preparado para eso más bien los drones vengan y me ayuden descarados eso vengan rápido rápido aceleren el proceso mijitos es que es mucho más rápido ahorita es que todo lo que esperé para llegar hasta la mitad este droncito chiquito se vino para que ah para arrastrar la otra flaquita ay ahora si pasaron de la torre ya la destruyeron oh oh eso me pone me pone me pone mal oh dios mío oh dios mío pues pucha ay vienen hartos me preocupa me preocupa si vienen muchísimos y veo que las torres no han sido como suficientes rápido ayúdenme ayúdenme eso me va a tocar ponerle mejoras a esta torre a estas dos torres de pronto junticas y hacen harto no pero están súper bien todas tienen las mejoras puestas acepto esta pero listo ya y hagamos la tercera mejora eso pónganse a trabajar los robos de la zona comienzan a activarse eso lo están descorriendo si ya lo sé ya me estás diciendo la misma eso ayúdenme rápido antes de que más bien no lleguen y esto de pronto eso sea el final de la demo tener la torre lista uy vienen una recantidad no sé si mis dos torres puedan con toda esa cantidad que viene o sea tienen todas las mejoras posibles pero no creo que alcance no creo que alcance para para destruir a todos esos robots que vienen de ahí ya se están acercando a mi torre de energía a mi barricada el problema es que si destruyen la barricada de ahí la torre de energía de ahí las torres no me van a funcionar porfa porfa lleguen rápido superemos más de la mitad ah esperen perdí drones porque se destruyó la esta de los drones alerta intercepta una serie del proveniente del farol está activando un gran número sí 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 ya lo sé no me detengan ay no con los otros drones era más rápido no me destruyeron no 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 ya perdí 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 pensé que alcanzaría pensé que lo lograría pero no es así no es así y me van a destruir el núcleo me están destruyendo mis drones ahora sí que graves no 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 ya me destruyó mi núcleo y ahí no bueno pues bueno amigos el juego está interesante tiene requiere mucha estrategia mucha paciencia pero está bueno y realmente qué gran desarrollo que están haciendo estos chicos de Argentina y de Uruguay con este juego maravilloso quedé pegado todo el tiempo como se dieron cuenta y vale la pena vale la pena jugar esa partida a pesar de ser una demo así que bueno amigos muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye chau chau chau